Aunque Caso ha preferido mantener su romance con Cristian Odal fuera del ojo público, cada que pisa tierras mexicanas, los reporteros no dudan en cuestionarla al respecto. A lo que la cantante ha destacado lo difícil que ha sido enfrentarse a rumores de todo tipo por su noviazgo con el mexicano. Para mí es muy difícil porque no me considero mediática. Yo solo hago música y es lo único que sé hacer. Y para lo que trabajo un montón. Después todo lo demás que pasa realmente no lo entiendo. No entiendo cómo funciona la prensa. Me genera mucho conflicto un montón de personas mintiendo sobre uno. Declaró Caso. Es difícil porque no me considero mediática. Yo solamente hago música y es lo único que sé hacer.